El ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, informó que fue parcial el paro médico convocado en Santa Cruz porque sólo el 50% de los profesionales acataron esas medidas en hospitales de tercer nivel. El primero y segundo nivel realizaron sus actividades con normalidad, sostuvo la autoridad. En ese marco, además, el titular de salud anunció que enviará las notas correspondientes al Ministerio de Trabajo para que la entidad proceda con los descuentos correspondientes. Hay un grupo de profesionales que siempre ve a la salud como una mercancía y no como un derecho social. Entonces, siempre vamos a estar en desacuerdo, creo yo. Pero también hay médicos de base, que hay que decirle, en la evaluación que se tiene del paro realizado en Santa Cruz, un paro parcial, no ha sido un paro total, como ellos mencionan. Ha sido acatado en un 50% en los terceros niveles y casi no se ha acatado en el primer nivel. Entonces, muestra que hay gente comprometida, médicos de base, tanto en los hospitales y en los establecimientos, que bueno que quieren a su pueblo y están trabajando para su pueblo. El titular de salud, además, reiteró que el Ministerio envió la semana pasada una invitación por escrito al Colegio Médico de Bolivia para que el día lunes 3 de diciembre, esta entidad presente su propuesta técnica para la implementación del sistema único de salud en una reunión convocada para el mismo día. Bueno, el hecho es que nosotros nos hemos cansado de invitarles a mesas técnicas en las cuales, por un lado, tienen que traer una propuesta de por qué no se puede implementar el sistema único de salud. No solamente es venir y hablar, sino es tener algo técnico del por qué no. Y nosotros les demostraremos también de forma técnica por qué sí, porque eso es importante, ¿no? Tener una propuesta de ellos y nosotros también, pero no decir no se puede porque no se puede. Creo que eso no es lógico. Se tiene que decir no se puede por esto y por esto y nosotros explicaremos que se puede por esto y por esto. Entonces, creemos que en las mesas técnicas que nosotros hemos invitado, que esperemos estén presentes el día lunes porque hemos invitado a la mesa técnica para poder tratar este tema. Finalmente, la autoridad manifestó que esta convocatoria a reunión no es la primera invitación al sector de los profesionales para poder establecer mecanismos para la implementación del sistema único de salud. Los médicos acatan un paro de 48 horas, situación que afecta a los pacientes, quienes esperan en los hospitales con la esperanza de ser atendidos. Sin embargo, en la Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz, esta medida es acatada parcialmente, según la directora ejecutiva de este nosocomio. Por ello, pide a los galenos que acatan este paro de poner sus medidas, ya que aseguran que el sistema único de salud beneficia a la población. Llamamos más bien a nuestros colegas, compañeros médicos de acá de la Caja Petrolera que depongamos estas actitudes del paro y obviamente empecemos a atender a nuestra población asegurada, que es nuestro objetivo de trabajo y nuestras funciones como institución. El acatamiento ha sido parcial, el funcionamiento, hacemos una inspección en este momento, hemos hecho una inspección en hospitalización, están funcionando los servicios, el hospital Guaracachi y los policonsultorios están funcionando, excepto la consulta externa, que hay algunas alteraciones en consulta externa de acá del hospital central. Los demás servicios de laboratorio, farmacia, emergencia están trabajando, así como hospitalización que también están trabajando. Yo creo que el sistema único de salud lo debe apoyar toda la población, porque es para la población que no tiene ningún tipo de beneficios en salud, no tiene ningún tipo de seguro, tanto del sistema público como de la seguridad social. El Consejo Social Departamental de Salud de Santa Cruz manifestó que este sábado realizarán una reunión para analizar algunas medidas contra los médicos. De que la salud es para todos, no es para unos cuantos, sino que tenemos que defender como consejo, vamos a defender y vamos a salir y vamos a luchar, porque tenemos que también luchar por el sistema único de salud. Obviamente estamos lanzando una asamblea para el día sábado a las 9 de la mañana, aquí en la central obrera departamental, comunicando a los consejos de municipal y tanto locales, y de ahí vamos a sacar un procedimiento cuando hacemos paro o qué es lo que vamos a hacer.